Demar, si es cierto o no es cierto que hemos tratado de averiguar por todos los medios en que consistieron las negociaciones sobre los soldados en Vistahermosa, sobre la maquinaria en Rosas y desde luego tendremos puestas las antenas para saber cómo serán las negociaciones con los indígenas en Barranca Bermeja. ¿No es cierto que usted ha tratado de averiguar por todos los medios y nunca apareció documento, nunca declaraciones de los funcionarios públicos que entablaron relaciones, diálogo con los indígenas? ¿No se sabe nada? Pues no se sabe nada, doctor Fernando, de hecho a funcionarios cercanos al señor gobernador del departamento del Meta. Preguntamos por qué era lo que o qué había ocurrido con los 300 que llamaron ellos campesinos que secuestraron a 30 soldados en Vistahermosa departamento del Meta durante tres días. Pues muy bien, lo que dijo en su momento Juan Guillermo Zuluaga, que es el mandatario del departamento del Meta, es que no sabía cuál fue el arreglo o el acuerdo al que llegaron con la comunidad para poder dejar en libertad a los 300 campesinos. Campesinos que exigieron que la tropa tenía que salir inmediatamente del territorio de Vistahermosa Meta porque según ellos eso rompía el cese bilateral al fuego que había decretado el gobierno de Gustavo Petro. Por lo mismo, no sabemos en qué momento, entre el defensor del pueblo que me dio la iglesia y alguna gente del gobierno, se logró la liberación de los soldados, pero sí hubo una negociación, solo que nadie conoció de qué se trató, ni siquiera el mismo gobernador del Meta. Bueno, y sobre la maquinaria en Rosas, ¿tampoco hubo noticia de mal? No, tampoco, ¿cuál fue la negociación a la que llegaron con un grupo de indígenas que decían que no permitirían las labores de la maquinaria amarilla porque afectaba a sus territorios ancestrales? Tampoco le contaron al país cuál fue el arreglo al que llegaron para poder permitir que se empezaran a hacer los trabajos para poder habilitar la vida. Quiero reiterarle al gobierno nacional su inmediata presencia en Barranca Bermeja. Frente a los bloqueos que existen, frente a las justas situaciones de protesta que se han dado, es necesario que dialoguen inmediatamente con las comunidades, que los escuchen y tomen acciones inmediatas frente a la protección ambiental, frente a toda la protección al derecho a la vida que ellos están manifestando. Barranca Bermeja hoy se encuentra sin abastecimiento de gasolina, de víveres, de muchos insumos médicos que son necesarios para el funcionamiento pleno de nuestros hospitales y clínicas. Nuevamente le digo al gobierno nacional, permitan rápidamente la presencia de altos funcionarios para toma de decisiones y un llamado muy especial al Ministerio de Minas y a Ecopetrol. No es justo que en Barranca Bermeja, donde se produce la gasolina para todo el país, hoy no tengamos una sola gota de gasolina en nuestra ciudad que permita la movilización y toda la circulación idónea de los vehículos en Barranca Bermeja.